hola qué tal cómo están de sal los amigos tapos 2020 miren nomás lo que tenemos hoy bueno aquí estamos haciendo un vídeo de información para para tener precaución que me acaba de ocurrir bueno pues medio hambrita y quise poner a calentar mi comida en el macro y resulta que es bueno para las puertas de la puerta del macro y toda sucia toda embarrada y pues se me ocurrió poner los huevitos duros cocidos en agua que se ponen duritos no y bueno van a cubana del macro y de posto guardado por dentro como quedó miren bien en la parte de arriba sucia pues que creen no sabía o no simplemente no sabía que los huevos duros en el macro y son bombas hermano explotaron los huevos con duros miren nomás ahí está y el plato lo sacudieron a medida que el ruido de la de la explosión cuando éstos reventaron sí o sí o horrible muy fuerte y eso lo produjo lo produjeron los huevos todos destruidos todos desbaratados acá está toda la como pueden ver ahí la puerta super sucia sólo quiero hacer el vídeo de que todo lo sucio del macro y menos más es sólo para tener en consideración una recomendación no pongan huevos duros en el macro y que los de hacer son bombas explotó muy fuerte no puede captar el sonido pero pero luego éste otra servilleta acá para que vean que nada más quedó ahí de ahí está vamos a quitarla ahí está y eso pues es una una pastita con camarones que ni siquiera alcanzó a no se ha calentado sólo porque unos segundos esta cosa explotó 30 segundos creo que llevaba apenas y explotó soy una fuerte soy muy fuerte en el macro que se acudió hecho porque los huevos duros eran dos huevos duros cocidos en agua y se explotó muy fuerte bueno es una recomendación nada más sólo quiere hacer este pequeño vídeo para que tomemos en cuenta de que no poner huevos duros en el macro porque son bombas listo bueno pues los dejo ahí con este vídeo y espero les guste comenten de like suscriban se compartan y dejen un comentario en la caja de los mensajitos ok nos miramos el próximo vídeo hasta pronto chao chao